Ahí ya entró en Instagram. Qué bonito que han estado siempre apoyando mi carrera y en esta situación que estamos viviendo como familia, que decidimos pues decirles a ustedes lo que estaba pasando con la salud de mi madre y ella es una mujer muy agradecida con la vida y muy agradecida con ustedes. No va a ser muy largo este en vivo, solamente vamos a estar platicando unos minutos, pero es algo muy importante porque mi madre pues por este medio quiere decirle algunas cosas a ustedes y aquí estamos echándole muchas ganas, les agradezco todo el cariño que siempre. Así es. Buenas noches a todos, ¿verdad? Y a todas, a todas las personas. De verdad ha sido algo muy hermoso ver todas las muestras de cariño, de amor, el que me mantengan en sus oraciones. De verdad lo agradezco desde mi corazón. Para mí es algo muy muy valioso y pues no tengo manera de agradecérselos más que de esta forma, diciéndoles gracias, gracias y gracias y mil gracias a todas las personas, ¿verdad? De verdad que han tenido tantas muestras de cariño y que me mantienen en sus oraciones. Eso es algo grande, grandioso. Que mi agradecimiento eterno para eso. Me hacen mucho bien sus oraciones, me hacen mucho bien sus muestras de cariño y todo. Me animan, me fortalecen, ¿verdad? Y se las agradezco infinitamente. Muchas, muchas, muchas gracias. Pero también quiero pedirles algo. Yo sé que mis oraciones, que sus oraciones están para mí y de verdad es un enorme agradecimiento que tengo por eso. Pero también quiero pedirles que cuando hagan esas oraciones tan hermosas, ¿verdad? Que también lo hagan por el planeta Tierra y también lo hagan por la humanidad. Porque no solamente yo estoy pasando por esta situación. Habemos muchas personas que estamos pasando por esta misma situación que yo y por otras, ¿verdad? Y yo les pido que sus oraciones sean por todas, por todas esas personas, ¿verdad? Por toda la humanidad y por nuestro planeta. Para que esa luz llegue hasta los rincones de todas aquellas personas que lo necesiten. Y pues esto es algo especial, de alguna manera, que les pido. Y pues muchas gracias, muchas, muchas gracias. Gracias, les mando mil bendiciones, todas las que necesiten a todos por este medio, ¿verdad? Y también les mando mucha luz, toda la que necesiten. Y un, pero un gran y enorme abrazo de luz para todos. Dios me los bendice siempre, siempre están en mi corazón. Así como yo estoy en el de ustedes, ustedes están en el mío y el de mi familia. Enormemente gracias. Gracias y mil gracias. Vale, bendiciones. Hace días que estábamos aquí, en esta misma casa precisamente, estamos en México. Nos están, estamos, nos están ayudando unos familiares también acá. Este, grandes personas obviamente. Y hace días que yo subí la foto de nosotros, de mi madre y de toda la familia. Y de todos los amigos y familiares también que subieron, que nos mandaron su foto sin pelo. Nosotros sentimos como familia, pero mi madre, más aún como la persona que está en la situación más difícil. Ella, ella lo sintió muy, 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 muy dentro de su corazón y me lo dijo. Entonces yo por eso decidí subir la foto y agradecerles de alguna manera el movimiento que están haciendo por ella. Y inmediatamente cuando la subimos, pues empezó a tener muchas interacciones, muchos comentarios, muchas bendiciones, muchas cosas bien bonitas. Y mi madre vio todo eso. Ella se metió al celular y estuvo viendo todo. Estuvo leyendo todos los comentarios y me habló muy emocionada. Hablamos, un ratito después estaba muy emocionada y estaba muy contenta. Y eso se los agradezco porque para esta enfermedad el estado de ánimo es muy importante. Hay altibajos, pues la gente que tiene la misma enfermedad de mi madre o que están pasando por algo, pues no les tengo que contar. Ya saben perfectamente. Nosotros estamos empezando como que a experimentar todas esas etapas de la enfermedad. Pero ustedes saben perfecto, mi madre es una mujer muy fuerte. No de alguien agarré la fortaleza que tengo, tanto espiritual como emocional y física. Y es de esta viejita que está aquí. Y ella le echa muchas ganas, pero sí se siente muy contenta de ver todo. Por eso se me hizo importante hacer este en vivo y que ella de su viva voz les dijera a ustedes cómo se siente y todo lo que está pasando a raíz de que está sucediendo esto. Por eso, obviamente esta enfermedad nadie la quiere, nadie la desea, nadie quiere que le suceda. Sucede por razones que desconozco, pero sirve de algo siempre. Todo tiene un lado bueno y un lado malo. Entonces nosotros le estamos buscando un lado bueno a esta situación. Y pues vean a mi madre, ella está muy contenta y saludando. Ella ama mucho a mis fans también porque sabe que mis fans me quieren y ella quiere a la gente que a mí me quiere. Ella los quiere mucho porque así es una madre que quiere mucho a las personas que quieren a sus hijos y a sus seres queridos. Entonces era para esto, este en vivo, como les dije iba a ser corto. A veces tiene uno muchos pensamientos de palabras que va a decir o algo, pero pues Dios actúa y Él es el que hace que uno hable y más en estos momentos tan así. Yo, desde el fondo de mi corazón, he sentido su cariño, su apoyo muy de cerca en los eventos que he ido. Todavía este fin de semana voy a ir para otros eventos. Gracias a Dios, primeramente Dios, y sé que el apoyo está ahí siempre de mi público, de mi gente. Y se los agradezco porque es algo muy importante para mí. Me dan mucha fuerza, igual que ella, de seguir adelante. Entonces les mando un saludo, no sé si quieras decir algo. Sí, pues como les digo, agradecer infinitamente a todos los que, a todos, a todos, a todos y a esos que junto conmigo decidieron raparse también, ¿verdad? Y no era necesario, pero fue algo que ellos decidieron hacer y pues infinita gracias a mis familiares, a mis amistades que decidieron raparse para que yo sintiera que no estaba solo en este proceso y que ellos estaban ahí conmigo. Me mandaban los videos, me mandaban palabras muy bonitas, de aliento, bendiciones y todo eso, y eso no tengo con qué pagárselos, definitivamente. Eso no tiene precio, no tiene ningún precio más que esto, darle las gracias, darle las gracias infinitas y saber que en mi corazón tienen un espacio, ¿verdad? Y pues que tengan una vida hermosa, bonita, todas, todas las personas. Yo soy de mi concepto, mi forma de pensar es de que todo pasa por algo y para algo, ¿verdad? Todos los que pasamos procesos difíciles, pasa por esa razón. Y también tengo otra forma de pensar, ¿verdad? De que Dios manda las más grandes batallas a sus mejores guerreros. Y me siento una guerrera de Dios. Y con todo el amor y todo lo que ustedes me mandan, créanme que para mí es algo increíble, hermoso, bonito. Y se los agradezco muchísimo. Gracias, gracias. Les mando mucha luz a todos. Nos despedimos, mi gente. Dios me los bendiga. Gracias por sus oraciones. Les pido que sigan haciéndolo por mi madre y como le dijo ella, no nada más por ella, sino por todas las personas que pasan por una situación especial como la que estamos pasando. No solamente de esa enfermedad, sino de otras enfermedades. De pérdidas, de sus familiares, de tantas cosas. Les pedimos también oraciones para ellos. Y agradecemos de todo corazón todo lo que hacen por nosotros. Desde nuestro corazón. Nos despedimos, mi gente. Y gracias por estar aquí en vivo. Saludos. Bye, bye. Bye. Voy a finalizar aquí. Y... Voy a finalizar aquí. ¡Gracias!